La sonada del día señores tiene que ver con el mercado gris de celulares nuevamente porque ahora Xiaomi también se pronunció al respecto, empezó a mandar notificaciones y empezó a decirle a los usuarios, este equipo puede que no sea comprado de manera legal cosa que está mal el término que están usando porque al decir que es de manera que no se compró de manera legal es mentira, claro que son legales, cuando yo compro uno en Aliexpress, claro que estoy pagando impuestos señores y en la aduana, entonces no puedes decir como tal eso, ese es el principal problema del mercado gris aquí te voy a explicar todo lo que tienes que saber para que estés bien informado sobre el tema y no te mientan Soy Nosea de Cel Estamos explicando rápidamente contexto express, ¿qué es el mercado gris? Bueno, para comprar tu celular tienes dos métodos, el método de los canales oficiales por ejemplo si fuera Samsung, las tiendas de Samsung, las tiendas online de Samsung y distribuidores oficiales de Samsung en México, es decir Telcel, Movistar, AT&T, Unifon, no sé, Electra, Coppel, Liverpool pero el problema con Electra, Coppel y Liverpool es que Electra, Coppel y Liverpool también le compran a distribuidores terceros te explico, esos son los primeros canales oficiales, eso es el mercado normal el mercado gris, llamado así mercado gris por las operadoras, no es porque ese término se lo pusiéramos nosotros por las operadoras, el mercado gris es Doto, TecnoSmart, Smartech, Celulares Segura todas esas tiendas que yo te he venido recomendando, muchas más, las plazas de la tecnología en todos nuestros hermosos estados todas esas tienditas en Liverpool, en Sam's, en Walmart, en todas esas tiendas, Aurera y demás también hay mercado gris porque proveedores de ese tipo, de ese nivel, les surten también a Aurera, no solo Samsung también esas tienditas que tienen derecho a buscar más clientes y a buscar cómo crecer su negocio entonces, es por eso que existen esos dos canales, esa es la variante y eso es contra lo que las marcas quieren trabajar señores, 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 el mercado gris y los bloqueos no son un tema nuevo hace ya más de un año ZTE empezó haciendo los bloqueos ¿por qué no nos importó? porque ZTE nos vale madre, así de sencillo ZTE no es como que nos duela o nos importe mucho, entonces pasó desapercibido completamente nadie hizo ruido, porque ZTE, o sea, pero bueno, después Motorola hace lo propio y varía gente empezó a decir, ah, ok, porque Motorola es una de las principales marcas posicionadas en el país no sé si la que más vende equipos como tal Motorola México y ese es el problema pero sí está muy bien posicionado en el país, uno de no sé cuántos de cada 10 usuarios tienen Motorola entonces era el número uno ahorita en México hasta el año pasado y ahí ya nos empezó a doler cuando Samsung se pronuncia al respecto también dijimos, no, 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 no puede ser posible esto ya, definitivamente, porque Samsung es una de las consentidas en gama alta en todas las gamas, sin duda alguna y ahora con Xiaomi, Xiaomi es un hipócrita porque Xiaomi se dio a conocer en el chingado mercado gris ¿cómo es posible que ahora vengas con eso? la neta, qué hipocresía, qué poca madre de Xiaomi, la neta de haber dicho, ay no, yo mercado gris zafo también no manches Xiaomi, así llegaste a México, o sea, ¿de qué estás hablando? la neta digo, puede que en algún momento esto me afecte y nunca me manden un equipo no hay pedo y para comprarlo señores, así que ustedes no se preocupen quieren colaborar conmigo, decimos la neta aquí y si no, también no se preocupen, no pasa nada lo importante aquí es que hay que decir las cosas como son y esto es así, Xiaomi se acaba de pronunciar dijo, yo me sumo también, voy a empezar hipocresía total, asco, me das y es una pena, yo estaba diciendo si dejo de comprar Samsung, quizá compre Xiaomi y ahora sales con esas no, o sea, la neta no, pero bueno, en fin no les va a salir el truco señores porque muchos usuarios y muchos creadores de contenido empezaron a hablar del tema empezó a hacer seco a la noticia no solamente en México, Marciano en Estados Unidos, Tecnonauta en España en Argentina, en todos lados Suprapixel, no sé, Geek de Gafas no sé, bastantes empezaron a hablar del tema ¿por qué? porque es bien sabido que si empiezan aquí van a ir para allá y van a seguir para todos lados y hay que unirse señores yo lo dije en otro video mexicanos al grito de guerra únanse cabrones y así fue nos empezamos a unir se empezó a correr la voz y pues ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones le dijo a las marcas ¿sabes qué? espérame tantito no puedes venir a hacer aquí lo que tú quieras me desbloqueas equipos y me dejas de bloquear equipos también para empezar porque estás haciendo algo que no está permitido y eso va para Samsung para Motorola para ZT y para Xiaomi para todos los que se querían sumar ¿por qué? porque no es ilegal comprar un celular de esta manera al contrario es un derecho que tienen los usuarios tú como usuario puedes ir y comprar el equipo donde se te hinche el trasero tú puedes ir a donde quieras a comprar tu dispositivo no hay pedo ¿sí? no es ilegal al contrario es una práctica que podemos hacer lo dicen las leyes y las normas de Profeco los usuarios pueden elegir un prestador de servicios no puede decirte dónde Telcel no puede Movistar no puede no pueden entonces entiendo a Samsung desde el punto de vista negocio de decir bueno es que yo tengo gastos y no están comprando conmigo etcétera pero pues baja tus precios Samsung o sea no es posible que el S23 Ultra valga 33 mil pesos en tu tienda y cuando tú estén 18 mil y le están ganando y le ganan un chingo los dedos son ricos entonces no es posible y como ellos hay un chingo de tiendas que a precios mucho más competitivos le ganan un chingo baja tus precios deja de querer hacer simplemente como un monopolio neta te ves bien hambriado te rugen las tripas a ti a Motorola y a todas esas marcas neta se ven mal neta se ven mal ¿cómo es posible que ataquen al mexicano de esa manera? no es posible no se vale y no hay que dejarse señores ¿por qué el iPhone traía tipo C? porque en la Unión Europea la hicieron de pedo y los legisladores escucharon a la gente y obligaron a Apple por eso tenemos ya el tipo C ¿cómo supimos de la obsolencia programada? por lo mismo porque hubo usuarios que la hicieron de pedo y las autoridades los apoyaron espero que mis autoridades mexicanas nos apoyen como usuarios también y no vaya a pasar al rato porque Samsung quería legislar el mercado gris quería prohibirlo como tal pero eso sería una práctica monopólica y no deben de hacerlo espero que mis legisladores mexicanos no nos decepcionen neta con la mano en el corazón espero que no suceda y en el rato no vayan a salir con que ah bueno sí ya ahorita ganamos tiempo seis meses y el año que viene nueva ley contra el mercado gris y pues ya ahora sí se prohíbe ¿no? espero que no espero que no espero que no ya había como que algunos algunas maneras de hacerle porque dijeron bueno pero si tú compras un equipo en el extranjero y lo activas allá pues no hay pedo si lo vas a poder usar aquí entonces ¿dónde está el tema del voltaje? ¿no que era el voltaje? a ver explícame ¿cómo está ese pedo? ¿ves que son puras pinches hipocresías lo que están diciendo las marcas? porque eso dijeron entonces ¿qué iba a pasar con todos los vendedores de mercado gris? bueno pues te vendo los equipos ya no sellados los voy a abrir allá todos allá los activo y ya luego vengo y aquí los vendo así de sencillo entonces no es el tema del bloqueo señores perdón no es el tema del voltaje y no quieran engañar a la gente que no nos chupamos el dedo esa es la realidad nadie se chupa el dedo de momento señores siendo 19 de octubre del 2023 Profeco y el IFT el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya se pronunciaron y dijeron no, no me puedes bloquear equipos pero esto no es que ya ganamos el partido ganamos el primer tiempo pero todavía viene lo que sigue y lo que sigue es que las marcas estoy seguro porque les rugen las tripas van a buscar que se legisle algo para que no puedan hacer esas prácticas maneras las va a ver ya les dije pues que se activen todos los equipos allá y se los traigan para acá y pues ya no nos lo van a vender sellado pero nos lo van a seguir vendiendo a buen precio así de sencillo habrá siempre formas sin duda alguna me queda claro pero no tendríamos por qué buscarlas porque las marcas no deberían estar haciendo esto lo dice Tecnonauta lo dice Marciano lo dice Suprapixel lo dice Geek de Gafas lo decimos todos castiguemos a las marcas si están haciendo eso no compres un Samsung ya no compres un Xiaomi no compres ya un ZTE si es que alguien compraba un ZTE y no compres un Motorola hay más marcas que pues no están haciendo eso quieren apoyar al usuario lo que les interesa es que se vendan sus equipos a nivel mundial entonces no les rugen tanto las tripas vámonos para allá señores yo soy NoCVcel tienes dudas del tema déjamelas acá abajo y te las contestaremos déjalas en Instagram síganme apoyen el canal y si opinas lo mismo que yo déjame un like nos vemos en otro video